¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Tiempo! Ya, pero esto también les aparece en la pantalla a todos los chicos, ¿cierto? Obviamente, ellos también están adivinando. A ver, ya, yo la tengo. Falacia. ¡Bien! Nuestra celebración. ¡Sí! Otra vez. Muy bien, chicos. Les cuento que las falacias son argumentos más falsos que decir que, por ejemplo, Jordán no es gláceo. Que yo soy gláceo. Exacto. Ajá, me pego, me pego. Todo porque quieres hacerme bullying. Te voy a dar permiso. Después me voy a vengar de ustedes. Ustedes le han dado la idea. Ya, ok. Pero no te preocupes, Julie, porque también vamos a hablar sobre otras dos falacias que debemos de olvidarnos, sí o sí, en cada uno de nuestros textos. Así que, vamos a ver. Vamos. ¿Alguna vez te ha pasado que estás dando un examen o redactando una tarea y ya no sabes qué escribir porque tu cerebro está con un mega bloqueo? Pues de hecho que si te ha sucedido, sabrás que hay dos opciones distintas. La primera es dejar el espacio en blanco y la segunda, la que yo no te recomiendo, es usar la vieja confiable, el floro, que es cuando escribes y escribes, pero no dices prácticamente nada nuevo o interesante. Espera, ¿sabes qué es peor que ese floro, no? La falacia. Exacto, una falacia es peor aún que el floro, porque cuando alguien utiliza el palabreo es consciente de que su mensaje no aporta mucho que digamos. En cambio, con la falacia, el receptor sí que está alucinando que lo que dice o escribe es algo correcto, convincente y hasta creativo, pero nada que ver. Un argumento falaz, o sea, la falacia, no solo nos ocupa espacio en nuestra hoja, también distorsiona el mensaje y peor aún, nos quita credibilidad. O sea que nuestro receptor nos va a tener en su lista negra como si fuésemos de la mancha de Pinocho por mentirosos. Pero ojo, si bien no toda la información en una falacia es errónea, sí que hay ciertos datos en el argumento que no han sido comprobados. Bien monse, ¿no? Porque con una búsqueda en Google o una visita a la biblioteca le podemos dar solución a ese rochezazo. Para comprender las falacias y qué errores en la información y su tratamiento ocasionan este problema, los clasificamos en distintos grupos, pero los que tienen más retuits son cuatro. La de razonamiento ad hominem, razonamiento ad ignoratian, razonamiento ad verecundian y razonamiento ad populum. Bien tranca los nombres porque están en latín, pero su comprensión puede ser más fácil que saludar en español. Arrancamos con la falacia por razonamiento ad hominem. Es aquella en la que se desacredita, se chotea, se le hace rocha a la persona que argumenta simplemente porque se trata de ese emisor. Y no del más chancón de tu clase o del más amiguero de tu cuadra. Un ejemplo es... Luz no tiene la respuesta correcta en el examen porque es la que más ha faltado a clases. Ahora veamos rapidito a la falacia de razonamiento ad ignoratian. Cuando se trata de la ley, sabemos que una persona es inocente hasta que se demuestre la culpa, pero con un texto no podemos decir que su información es verdadera solo porque no haya prueba de no ser falsa. Suficiente con esos dos tipos de falacias, porque si no te has enterado, hoy las estrellas son ad vericundian y ad populum. Así que nos concentraremos en ellas. La primera, la de razonamiento ad vericundian, es en la que damos por cierta una afirmación solo porque la dice alguien muy inteligente, muy famoso, muy experimentado o muy chévere. Pero nos olvidamos que todos podemos cometer errores. Un ejemplo es... Ese animal está extinto sí o sí porque lo vi en internet, pero nos olvidamos de comprobar ese dato en una enciclopedia o de preguntárselo a un biólogo a veces por flojera. Pero en este caso, porque nos confiamos demasiado, diría yo, de nuestro emisor. Pero esta falacia también se da de otra manera. Imagínate que un conquistador español escucha dos argumentos. El primer argumento es de un español y el segundo argumento de un inca. Él, de hecho, le creerá más al otro conquistador español porque confía en el emisor. Sin embargo, si el tema es los auquénidos, probablemente el inca sepa mucho más. Ya para ponerle fin al tema, hablemos de la falacia por razonamiento ad populum, donde el error es que creemos demasiado en la opinión de los demás o en las costumbres. Un ejemplo claro de ello es... No se debe comer ceviche de noche, simplemente porque no vemos a un manchón de gente comiéndolo pasando las 6 pm. Pero no hemos preguntado a un nutricionista o a un doctor bien troma en el tema. Para que quede más claro aún, imagínate que vas a comprar un polo y encuentras dos tiendas. En la primera no ves mucha gente y en la segunda sí que ves un montón. Si piensas que la ropa es más bonita en la segunda tienda porque está más llena, puedes estar cometiendo un error porque puede que eso se deba a otros motivos. Así que ojo. Chicos, este fue nuestro último video del día correspondiente al curso de razonamiento verbal. Y ya que aprendimos y reforzamos acerca de las falacias, les tengo la siguiente pregunta que espero contesten rápidamente. ¿En qué consiste la falacia de razonamiento ad populum? A. Se confía en las creencias y opiniones populares. B. Se valora el razonamiento de la persona más querida. C. Se toma en cuenta solo las afirmaciones. Ya, creo que es la A. La A. Yo también sí, ¿no? Ajá, sí. Estoy seguro. Profe, la A. Profe, ¿cuál es la respuesta correcta? Chicos, se acabó el tiempo para pensar. La alternativa correcta es A. Se confía en las creencias y opiniones populares. Que no es otra cosa que dar por válido un argumento solo porque la gran parte de un grupo cree que es el correcto. Y a Yor, nuestra celebración. ¡Pam, pam y pam! Vamos dos a cero. Dos, o sea, acertamos dos. De tres preguntas, acertamos dos. Somos ganadores. Nos ha ido muy bien. Nos ha ido muy bien. Ahora sí, Yuli, ya que estamos perfectos en el programa, vamos a pasar a una secuencia que me encanta, que creo que a ti también. Me fascina. ¿Cuál es? Dila, dila, dila. Encuentra el error. Ahora sí, ya estamos en la sección Encuentra el error y hemos preparado un tuit que está con un error ortográfico ni se imagina. ¿Quieres verlo? Vamos a verlo. Lo que sucede, Yuli, es que no debemos de confundir la palabra consejo escrita con C porque nos hace referencia a todo lo que tiene que ver con municipio, ¿me entiendes? Sí. En cambio, la palabra consejo escrita con la letra S se refiere a todo lo que tiene que ver del verbo aconsejar y también cuando es un sinónimo de grupo. Ah, por eso yo podría decir consejo de ministros y lo escribo con S. O te voy a aconsejar. Ajá, eso también se escribe con S. Genial. Pero vamos a ver cómo debió escribirse correctamente. Ahora que ya sabemos cómo debió ser escrito correctamente este tuit, hagamos un repaso de nuestros tres cursos del día. Lenguaje, literatura y razonamiento verbal. Veámoslo. Hoy aprendimos que... En el curso de lenguaje, conocimos que existen tres tipos de oraciones subordinadas, las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Las oraciones subordinadas sustantivas pueden cumplir la función de sujeto, como también la de complemento o atributo. Las oraciones subordinadas adjetivas trabajan con el sustantivo como modificador directo o reemplazan un adjetivo del predicado a modo de oración. Por otra parte, las oraciones subordinadas adverbiales trabajan como circunstancial de tiempo, lugar, modo, etc. En el curso de literatura, vimos que José Saramago, nacido en Portugal, fue reconocido por su gran creatividad, demostrada en su famosa obra Ensayo sobre la ceguera, en la que un taxista queda ciego misteriosamente, iniciándose una ola de contagios que hará que el Estado lleve a todos los afectados a un refugio. Gunter Grass, en su novela El tambor de hojalata, nos cuenta la historia de un hombre que desde un hospital psiquiátrico cuenta cómo su talento se ve limitado por una condición física. Henry Curtis fue un escritor húngaro que se basó en su vivencia como judío dentro de un campo de concentración alemán en la Segunda Guerra Mundial para escribir una obra semi-biográfica titulada Sin Destino. En el video de razonamiento verbal, aprendimos que la falacia ad populum es aquella que se genera por la creencia ciega a la opinión de las masas. La falacia por razonamiento ad vericundiam es aquella en la que se valora como cierta una proposición solo por su autor. Yoli, ¿qué te pareció el programa el día de hoy? Me encantó. La verdad es que he aprendido un montón. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que lo hemos hecho de una forma súper divertida. Así es, porque así trabajamos en nuestro PTV, Yoli. Aprende con todo, como siempre. Pero, a ver, levántate un ratito porque tenemos que decirle a las redes sociales, ¿te acuerdas? Facebook. Twitter. ¿Qué más? Instagram. Ya saben, y todos los videos estarán colgados en nuestro canal de YouTube. Así es, así que si quieren aprender un poco más en nuestro próximo programa, en los cursos de lenguaje, literatura y razonamiento verbal, no se lo pierdan. Y también vamos a agradecer a todo el público que nos acompaña. Programa, programa, un besote enorme y un abrazo de todo corazón. Con nosotros será hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.